¿Cuál es el resultado de esta tarde? ¿Cómo va el proceso? Extraoficialmente nos acaban de informar que ha sido ganador del candidato Carlos Ramírez Alquiza. Es un candidato que viene de la base del partido y es una forma de reivindicar al maltrato que ha tenido la militancia por los malos dirigentes que tenemos en el partido. Por fin, un acto democrático elige a una autoridad de la base del partido, al compatriota Ramírez Alquiza. Y la militancia debe estar contenta porque este es producto de su trabajo, de su permanencia, de su lealtad, de sus condiciones nacionalistas para abrazar y hoy día el logro de la militancia del partido. ¿Y en este caso el proceso se ha desarrollado con total normalidad o conveniente? No hemos necesitado el aparato policial y obviamente ha sido respetuoso el acto. Los compatriotas se han comportado a la altura cuando se trata de un acto que todos hemos esperado como estas elecciones. ¿A qué hora se dan los resultados oficiales? Me imagino que dentro de media hora deben estar saliendo los resultados. Bien, estamos también con otros nacionalistas. Señor, ¿qué tiene que decir acerca de este proceso que se viene llevando a cabo en todo momento? Quiero agradecer a Dios y a la población nacionalista que hoy día se ha concentrado en este proceso electoral. Esperamos que construyamos un partido para todos los nacionalistas con dignidad, con transparencia, para todos aquellos que tienen fe en los cambios, en la renovación, para renovar nuestros cuadros, para renovar nuestro trabajo político. ¿Usted se siente confiado con el triunfo que el día de hoy le da la militancia en pleno hacia su persona como electo delegado en este caso? No solamente confiado, estoy totalmente convencido que estoy aquí para ayudar y para ser un instrumento de mi partido, para poder contribuir a construir mi partido y fortalecerlo. Para eso estamos trabajando y estoy seguro con respaldo de todos los nacionalistas de la región Ica. Vamos a fortalecer nuestro partido en una buena unidad, una buena transparencia con el bienestar de nuestro partido. Y más que todo, para reivindicar el derecho del verdadero nacionalista como se espera de todos nosotros. Bien, gracias, señor Madro. ¡Dignidad! 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 ¡Oficialmente! ¡Competenta Ramírez es el ganador! ¡Vamos, cometenta! ¡La señora Ramírez es el ganador! ¡Vamos, cometenta! ¡Vamos, cometenta! ¡Vamos, cometenta! ¡Vamos, cometenta! ¡Vamos, cometenta! Buenas tardes. Vengo de la provincia de Pizco. A boca de uno vemos que el candidato, este, Carlos Ramírez Alquiza, es el ganador. Porque pienso yo que todavía no debemos celebrar, pero es retroficialmente, pero de todas maneras nosotros, al fin, hemos recobrado la esperanza en nuestro partido racionalista para poder nosotros reivindicar nuestros derechos partidarios de toda la mujer. ¡Y ganó el cuatro, carajo! Bueno, es la emoción de todos los militantes que verdaderamente hemos trabajado en la campaña y que lo hemos sacrificado. ¿Qué se espera luego de este proceso? Va a haber cambio total para la región Ica, porque nos conocemos a cometenta Ramírez, que es un hombre consecuente y leal y luchador, y pienso yo que va a apoyar al partido racionalista, a trabajar juntamente como llanta para reivindicar los derechos partidarios, que hoy algunos militantes, que dicen llamarse militantes, pues nos están haciendo quedar mal en el partido. Bien. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Buenas tardes ante toda la región Ica, y aquí contento, satisfecho de haber cumplido un trabajo que hemos venido trabajando, sin licenciamiento, pero creo que hoy se ha dignificado y se ha fortalecido el partido más, porque en verdad hemos llevado a un compatriota consecuente y luchador para que nos represente a la región Ica en el Congreso de la Ciudad de Lima, por lo cual estoy muy satisfecho, muy agradecido por todos los compatriotas, mi agradecimiento total a la provincia de Chincha, porque han venido también a apoyarnos todos los militantes que han sido consecuentes, y creo que es el resultado del trabajo de todos nosotros. El partido nacionalista, de un tiempo a esta parte, hay pugnas, hay intereses internos, hay peleas intestinas, que a nada bueno fortalece el partido. ¿Qué tiene que decir? ¿Cambiará? ¿Cambiará? Yo creo que estas votaciones democráticas permitirán para que esto se vaya subsanando y que ojalá que podamos llegar a una reconciliación de la militancia y que no volvamos a ir dando distanciamiento entre compatriotas. Yo creo que es hora de trabajar todos, y invoco a todos aquellos compatriotas que también han participado en las otras listas, también se unan a este trabajo, y creo que juntos lo podemos lograr. Ok, gracias, muy bien. Vamos a conversar con el señor Revilla, también que estuvo patrocinando un candidato. Señor Revilla, ¿qué tiene que decir frente a este proceso seleccionario? ¿Cómo está amigo, Jonathan? Yo creo que las elecciones han sido, bueno, se han venido dando en forma democrática. No ha habido ningún tipo de inconveniente inicialmente hasta el momento. No ha habido nada, yo creo que se ha realizado, y ahora espero que el nuevo delegado que va a ir en Lima plantee claras las cosas. Primeramente, tiene que decir, Ana Jara vete al Congreso y acá en la región decide partido. ¿Has puesto a tus amigos a trabajar? ¿Sabes qué? Acá vamos a cambiar todos, tanto autoridades como funcionales públicos del Estado, y que no influyan en las decisiones del partido. Yo llamo e invoco a todos los grupos que han participado a la unidad, porque un partido unido, sólido, pone unas cosas claras, a quien ha venido dividiendo el partido. En múltiples oportunidades ha dividido el partido, desde el 2005. ¿Usted cree que Ana Jara esté influenciando en algo en este proceso? Ojalá que en esto de cada uno esté influenciando. Y no tenga influencia en el delegado, y que el delegado tenga personalidad. Porque de influenciar en el delegado, y no tener el delegado personalidad, seremos uno de los primeros en protestar en contra de ese manipuleo. Y, lamentablemente, tendrán elecciones internas, y quien se ponga de rodillas frente a ese poder, va a tener que perder también esta vez. ¿Ustedes aceptarán el resultado final de este proceso? Yo creo que si las elecciones han sido democráticas, hay que respetarlas. ¿Usted garantiza que ha sido transparente, democrática? Préditos no ha habido, problemas no ha habido, y ojalá que la democracia se imponga... Significa que todo sea desarrollado con total normalidad y que esto es democrático. Ante la prepotencia y la indiferencia de los demás, porque de arriba no se maneja el partido, se trabaja abajo. Y ella nunca estuvo... ¿Qué se espera, en todo caso, después de este proceso? Nunca estuvo en el partido, nunca militó, nunca aportó con un sol, nunca contribuyó. Y por lo tanto, espero que esto cambie. Que esa señorita vaya al Congreso a trabajar por el Congreso y no influya más en el partido. ¿Pero por qué recién a estas acturas usted habla cuando ha debido de hablar más antes? Yo lo he dicho siempre, y siempre le salió al público diciendo que ella es la que está influenciando para la división del partido. Y hay gente que viene trabajando para que ella maneje las cosas. ¿Quién puso su amiga acá en la beneficencia? ¿Quién trabaja ahí? ¿Quién causó una crisis en la primera vuelta? Donde no hubo personeros y se quiso boicotear los personeros del partido a nivel de la región. Esa señorita, pues, que está ahí en la beneficencia. ¿Con quién? Con una jara. Margarita Geno Lachea. Margarita Geno Lachea. Ella causó una crisis interna en el partido y cambió a los personeros en toda la región. Inclusive en Pisco no se lo permitieron. No, Pisco no se lo permitió ni chingas tampoco. Pero Canica causó una crisis en la que se puso el miedo la primera vuelta del partido. Yo le pido a ella que se ponga en un costado y que ya deje de manejar el partido y los funcionarios públicos del Estado. Bien. Ok, gracias. Muy amable. Señor Revía, usted dice la doctora Ana Jara que lo va a hacer en el municipio. Estamos con el gobernador también de Los Molinos para poder conversar con él acerca de este proceso eleccionario. Señor gobernador, ¿cómo está? Es muy democrático. Sí, algo democrático. Se ha desarrollado con una justa normalidad. Tranquilo. Totalmente transparente. No ha habido problema. Se aceptará la voluntad de los militantes. El pueblo, la militancia está de acuerdo. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Pero no cree y no teme usted que estos nuevos delegados que van a salir electos por el nacionalismo van a hacer todo un proceso de renovación de la gobernación. Que lo hagan dentro de lo que está en el derecho de que lo hagan. Estamos dispuestos a disponer lo que la nueva delegatura disponga. No estamos ajenos a eso. Bien. No vemos al gobernador de ICA. Él no participa en este tipo de... No, sí, sí, sí. No es ajeno. Está por acá cerca, pero no. Estamos todos acá inmersos. Somos nacionalistas. Estamos inmersos acá a lo que consigue nuestro partido. Bien. ¿Aceptará entonces definitivamente? Aceptamos, señor. No hay ningún tipo de gobernador. Ok, aceptamos. ¿No vas a los molinos? No, a los molinos. A los guató. Ok, gracias. ¿Este proceso se ha llevado con total normalidad? ¿Ha habido algún inconveniente? ¿Algo por el estilo? No, 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 no. Todo en plena normalidad. El evento se está llevando democráticamente. ¿No hay influencias absolutamente políticos de la doctora Najara Velázquez en este sentido? Creo que no, porque en realidad... Sí, nosotros tenemos algunos problemas en cuanto al comité electoral descentralizado que ha sido dirigido desde Lima. Entonces, nosotros en su oportunidad vamos a presentar las impugnaciones necesarias, pero... ¿En qué van a pasar las impugnaciones en todo caso, señor Arango? Primero, porque en realidad el comité electoral recién en la mañana comenzaron a ver, a tachar a un candidato que no estaba en el padrón que nos había enviado. Entonces, ¿cómo es posible? A mí como candidato me tachan, teniendo, presentando yo todo mi currículo, ¿ya? Y a un candidato que estaba realmente en el lugar, ni siquiera lo observaron. Pero recién en la mañana se dieron cuenta de que el señor no estaba en el padrón. ¿Usted tampoco está en el registro de la OROC o sí está, señor Arango? No, estoy en el registro. Está inscrito en el nacionalismo. Estoy inscrito. Y presenté yo mi, ¿cómo se llama?, mi currículo de trabajo orgánico, de trabajo partidario que he hecho en el 2016. Ya. Eso no se tomó en cuenta. Entonces, ¿significa que luego de este proceso, del resultado, va a haber una situación de documentos que van a presentar para poder traerse abajo este proceso? No, 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 no. En ese sentido, si no, para hacer de repente unas aclaraciones que posteriormente en las demás elecciones que haiga, se tenga que tomar ciertas precauciones para que se lleve de toda normalidad y que todos los militantes tengan que participar democráticamente. No hay ningún problema. Pero, ¿en este proceso se aceptará el resultado final? Por supuesto, por supuesto. Somos respetuosos de los resultados que sabemos. ¿Qué tiene que decir frente a los problemas intestinos que hay en el Partido Nacionalista? División por aquí, problemas por allá. Creo yo que nada bueno fortalecen en el partido, en la imagen. Mire, este, el partido está trabajando orgánicamente. Acá nadie se ha decidido en la imagen. Lo que pasa es que a veces, a veces por cuestiones personales, a veces tratan de salirse de la parte orgánica del partido. Entonces, por lo tanto, nosotros somos muy amplios y hemos dado la oportunidad a todos los compatriotas para que puedan estar frente al partido. ¿Qué se busca con la designación de los delegados? Ah, bueno. Lo que se busca con estos delegados a nivel regional es a nivel nacional también. A nivel nacional. Lo que se tiene acá primero es, este, ratificar o de repente cambiar el Consejo Ejecutivo Nacional, ¿cierto? Ese es el objetivo y esto dura algunas semanas. En realidad, esto ha sido un evento en donde, pues, hay que, es un precalentamiento para las organizaciones internas del partido, para ver hasta dónde estamos fortalecidos y hasta dónde vamos a trabajar. Y todos vamos a tener otro esfuerzo más para poder, este, seguir fortaleciendo el partido. Pero al querer hacer los cambios de dirigentes nacionales también correría, en todo caso, estaría en peligro su cargo de usted y de los demás fernos políticos que tienen también actualmente. Bueno, eso sería en el IMEI en todo eso. No, eso de acá no. Solamente eso es para el Consejo Ejecutivo Nacional. Los integrantes del Consejo Ejecutivo Nacional, a nivel nacional ellos van a ser ratificados o de repente hay algunos cambios. Para eso es la elección de los delegados a nivel regional. Muy bien. Yo le agradezco al señor Arango, hay que esperar el resultado final de este proceso. Compatriotas, voy a anunciar como personero a la número 4. Compatriotas, cuando llegué, hoy día a las 12 del día, voté, pero voté, sabía que los cuatro sueños ganarán y ganó los cuatro sueños el número 4. ¿Qué mesa eres? La mesa número 2. ¿Cuántos votos? 1, 18, 2, 97, 3, 0, 4, 141. La cantidad de votantes, la cantidad de votantes, 256, 256 votantes, de la cual, de la cual, la lista número 1, 18 votos. La lista número 2, 97 votantes, la lista número 2, 97 votantes, la lista número 3, 0, 0 votantes, la lista número 4, 141. Ahora, don Paciota, escúchame bien, nosotros, nosotros tenemos que, escúchame bien, nosotros tenemos que ponderar que esto no es en particular el triunfo de una de las listas o de un candidato, sino que es el triunfo del partido, es el triunfo de la democracia participativa. Y aquel que quiera quitar que solamente es el éxito de una candidatura, quiere persistir en esta estéril, fértil división que ha habido, entonces tenemos que agitar que venció la unidad partidaria, la democracia. ¡Unidad! 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 ¡Potencia! 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 ¡Cambio de gobernadores! Así es, los goceos de cada uno de los candidatos quedan libres a seduznos de la palabra, porque independientemente de este acto de alegría, de entusiasmo democrática, habrá un acto de juramentación, de ceremonia de juramentación. Entonces acá tenemos las palabras del doctor Jorge Martí Corena. Compañita, coincido cuando dicen que el triunfo es el partido nacionalista, es el triunfo del partido, porque es un acto electoral esperado por los militantes de hace mucho tiempo. Pero quiero en primer lugar saludar el gesto y el comportamiento del Comité Electoral en pleno al llevar a cabo este proceso, con imparcialidad y transparencia, y por lo cual yo pido un aplauso de confianza a estos candidatos nacionales, compañeros. Por otro lado, esto de acá, compatriotas, es el inicio para reivindicar a la militancia del partido, para devolverle ese gran derecho de la militancia decidida como hoy día hemos decidido, pero ese delegado que ha sido elegido hoy día, tiene que representar al partido regional de ICA, a todas las compatriotas. Tienen una gran responsabilidad. ¡Vivindad! 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 Ahora más que nunca necesitamos del esfuerzo, del desprendimiento, de la tolerancia, porque el enemigo del partido está afuera, compatriotas, tratando de traernos abajo a nuestro presidente, y esta, por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzo, compatriotas, para unirnos, para unirnos con la tolerancia. ¡Afuera los productos! ¡Afuera los productos! ¡Aquí, allá, el pueblo ya ganó! ¡Aquí, allá, el pueblo ya ganó! ¡Aquí, allá, el pueblo ya ganó! El militante, comprometido, con su ideario, exige, decidir por alguien que nos represente. y hoy día lo hemos demostrado a la gente que pensaba que no teníamos el respaldo que hemos tenido hoy día hemos elegido democráticamente en el partido nacionalista y ha salido hasta ahora alguien que sale de abajo y que yo lo comprometido y que tiene que estar comprometido con los militantes de acá el compatriot alquice Ramírez alquice hoy día como siempre he señalado se convierte en el instrumento porque a partir de ahora se dejó de llamar Manuel Ramírez alquice hoy día es el instrumento del nacionalismo hoy día es nuestro representante hoy día él tiene que sacar para por nosotros hoy día él depende de nosotros y él tiene que corresponder a nosotros y aquí hay que felicitar a los compatriotas porque todo lo que hemos logrado los compatriotas todos los que hemos logrado los rojos, los muchos todos es de los militantes compatriotas es de ustedes con su aporte que han dado con mucho esfuerzo hemos logrado este triunfo compatriotas por esa razón disfrutemos pero es el inicio compatriotas esto no es todo pero hemos ganado el primer paso que es el más importante para instaurar la democracia en el partido porque lo más importante es ahora que los dirigentes que salgan del partido tienen que ser elegidos democráticamente basta de utilizar el interés de verdad de verdad nadie puede señalar que en este local a alguien que le ha excluido o sea que le ha excluido el interés en un local que ha tenido las puertas abiertas y tendrá las puertas abiertas compatriotas hoy día le hemos dado una lesión y muchos van a empezar recién a meditar ¿cómo es posible que en Chincha cuarenta policías? ¿cómo es posible que en los inicios se han visto cuarenta policías para evitar que ingresen nacionalistas? y hoy día nos hemos comportado a la altura como debemos comportarnos cuando se trata de algo que reivindica la militancia como es un proceso electoral y eso me vamos a defender hasta por la suya para que se respete la voluntad de la militancia que fue el truco de la militancia yo no quiero cantar con el discurso pero yo segundo no quiero agradecer porque los militantes también me han permitido ser parte de este esfuerzo de este esfuerzo colectivo y me compromete como lo he señalado al inicio a seguir apoyando las iniciativas que sirvan para reivindicar a la persona al militante y este truco es una manera de reivindicar a los militantes que han sido marginados y excluidos de algunas situaciones que realmente que por derecho los militantes se han atacado hoy día hemos iniciado un nuevo capítulo en el partido nacionalista porque la elección ha hecho revelado el producto de un proceso electoral que nadie puede cuestionar ni puede poner en duda hoy día la dignidad del militante marginal se ha levantado en hombros y en la bandera que el nacionalismo puro y consciente que va a llevar a cabo la defensa de nuestro presidente está acá en este local compatriota por esa razón aperturemos a los compatriotas porque no todos son malos en el otro lado los dirigentes son los equivocados pero hay investigantes que hay que rescatarlos y hay que recibirlos no podemos virales porque el partido compatriota y lo digo es un partido político es una organización política que es de masas el que quiere sale y el que quiere entra compatriota pero si entra es para contribuir para aportar positivamente y eso tenemos que empezar a practicar acá compatriota por otro lado compatriota preparémonos para que se venga este es el inicio ahora tenemos que ponernos a trabajar ¿de qué manera? porque yo en el lugar del compatriota ministro Raúl Arango prendía este triunfo lo que tendría que hacer y todo nacionalista que sabe que perdió tiene que ponerse al costado compatriota no puede quedarse más porque esta es la expresión de la gran mayoría del partido nacionalista que quiere capos en el estilo de conducción por eso compatriota tenemos que reunirnos acá para establecer la estrategia tenemos que recuperar que el control del partido debe estar bajo la mano de quienes realmente están comprometidos de manera desprendida sin buscar cargo ni puesto sino porque sienten el nacionalismo en el corazón de los compatriotas simplemente para seguir sin ningún dirigente ninguna autoridad es nada si no tiene detrás al sector más importante de toda la organización que es su militancia en los actos que hagamos haga un esfuerzo y acompáñenos porque el dirigente cuando no vea a su militante va a ser no porque haya hecho cosas malas sino porque realmente a veces necesita el calor y la presencia para sentirse comprometidos hagámoslo los compatriotas hagámoslo los dirigentes necesitan ahora nuestro compatriotas Ramírez Artiza va a necesitar de nosotros porque lo que se viene la asamblea nacional que es la asamblea nacional del partido nacionalista es la máxima instancia orgánica del partido donde se va a discutir los lineamientos del partido los errores que han habido la propuesta de mejora que debe hacerse y sobre todo debe hacerse la autocrítica y ahí nuestro representante tiene que expresar muchos de los funcionarios que entraron a trabajar a nivel nacional y que han sido cuestionados por actos de corrupción tienen que ser investigados compatriotas esa ha sido la bandera del nacionalismo cuando nacimos en el 2005 la lucha frontal contra la corrupción la lucha frontal compatriotas por esa razón esa bandera que ha sido el nacionalismo no puede ser usufada ni por el fucuipurismo ni por el aflismo ni por el fucuipurismo porque esa fue la bandera del nacionalismo y tenemos que levantarle en alto compatriotas para que ustedes se sientan orgullosos de los nuevos dirigentes los nuevos dirigentes que asoman la dirección del partido o los cargos públicos tienen que llevarlos como honor para que nosotros nos sintamos orgullosos de que ese subnacionalista y trabaja con transparencia y con justicia para sentirnos orgullosos compañeros eso tenemos que propiciar por esa razón yo me siento contento como se sienten ustedes pero más contento me siento porque con esta administrancia que hay aquí como alguien me dijo el día mira la fuerza que tiene el partido nacionalista si superaran algunas cosas que lamentablemente algunos dirigentes no lo han entendido así mira el poder que tiene el nacionalismo diga si nosotros los primeros unidos y fuertes tenemos la capacidad para revertir el escenario político y podemos poner candidatos en la regional y en el gobierno local pero las diferencias y las disminuyentes que han debilitado un poco el aparato no nos permite y eso por eso compatriotas hagamos un esfuerzo los compatriotas que vienen de provincia de distritos hagamos un esfuerzo por recomponer por darnos una oportunidad porque si recuperamos la democracia compatriotas tenemos el derecho para decir lo que está haciendo nuestro gobierno eso está mal y tiene que corregirse eso no fue lo que planteamos en el inicio tiene que corregirse pero si no hay esa democracia compatriota vamos a parecer como que estamos siendo utilizados por algunos funcionarios que si se están beneficiando digamos del triunfo que fue el producto de la habilidad del partido compatriotas apoyar porque esa ha sido siempre mi función apoyar y soy partidario y ahora si me me permite expresar de forma personal soy profesor universitario y soy muy partidario de la alternancia y la renovación de cuadros hay que formar cuadros una organización se mantiene y sugiere en el futuro y se hace sostenible cuando tiene cuadros que pueden oxigenar el trabajo en el interior del partido porque cuando hay solamente un solo dirigente permanente como se dice en el arroz político se desgasta políticamente hay que renovar hay que oxigenar entonces yo creo que hay que empezar a preparar nuestro cuadro y impulsemos hagamos presencia a través de la escuela ideológica ahora que hemos logrado este primer objetivo a fortalecer nuestra escuela ideológica para que haya cuadros políticos que nos puedan representar y tengamos la capacidad y el orgullo de decir que cualquier militante puede asumir un cargo político o un cargo público compañeros de verdad les agradezco lo que ustedes han hecho por el partido que hace que nos sentamos orgullosos y yo de verdad me siento orgulloso y satisfecho por el esfuerzo que ustedes han hecho y por permitir llevar a un hombre de base como es compañero Ramírez Arquiza como delegado tenemos un representante que nadie pensaba ni lo de Lima y hoy día le hemos demostrado gracias al esfuerzo de ustedes compañeros ¡Viva María de la Sinalista! ¡Viva el presidente de la Sinalista! ¡Viva la Sinalista! ¡Viva la Sinalista! ¡Viva la Sinalista! ¡Viva la Sinalista! En estos momentos vamos a tener la lucha de la palabra de nuestro Sinalista ganador espero que les haya un fuerte abrazo por vosotros también ¡Viva la Sinalista! 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 en nuestro país y en nuestro partido ojalá que esto los dirigentes nacionales lo escuchen en un par de horas porque ellos tienen que saber que el partido es una relación política para construirlo no para manipularlo es un partido del pueblo, para el pueblo por el pueblo porque eso dijo Yalta nuestro presidente actual el partido para cambiar la historia de nuestro Perú para cambiar iniciar la gran transformación ese es nuestro partido por eso desde acá compatriotas yo les agradezco muy infinitamente y sobre todo a las cosas a Dios por habernos conducido a ustedes para que nosotros mismos nos demostremos quienes somos en el partido nosotros somos los auténticos representantes del nacionalismo en IFA porque somos nosotros que nos hemos estado en las plazas públicas en los medios de televisión en las radios en las paredes en las calles para que hoy día estén todos los patrocistas todos los chilenos y nuestro presidente de la república conduciendo lo de ti en nuestro país hoy día sí compatriotas yo les quiero decir a ustedes que yo solamente como dijo el doctor Martín Torrena y siempre lo he escuchado soy un instrumento solamente un instrumento para llevar el mensaje y las inquietudes que todos ustedes tengan ¡Bravo! ya habrán fecha para la asamblea nacional ya habrán pero mientras eso copaclutas nosotros en nuestras casas en nuestra cabeza en nuestra almohada ya estaremos pensando para plantear a partir de mañana cuáles son nuestras necesidades prioritarias y tener un planteamiento concreto y escrito y firmado por la región inca para llevar la voz hacia esta asamblea nacional y decir lo que pensamos con relación a la corrupción con relación al manejo político de nuestro partido con relación a todos los aspectos que nos conllevan para desarrollar el desarrollo de la región inca y quienes son todas aquellas personas que se oponen a eso y destruyen el tristorno por eso compatriotas yo quiero agradecer a Dios reiterativamente porque Dios los ha predestinado a todos ustedes sobre ustedes hay muchas compatriotas que no han podido venir hoy día a votar hay muchas compatriotas que no han participado hay muchas compatriotas que sienten en cambio propio lo que ellos no se han estado haciendo no voy a hablar de lo que me han hecho a mi yo no de lo que me han hecho a ustedes de lo que han hecho de la gente que ha trabajado en un partido y que en un momento dado y hay que decirlo el gobernador regional ha cerrado las puertas políticas de nuestro partido porque él dirigía políticamente a la policía de las fuerzas públicas y nos ha sacado en chicha nos ha sacado en isla en unos plenarios regionales donde todos nosotros teníamos los derechos fuimos golpeados si ni siquiera pensamos que nosotros pensamos diferente que ellos teníamos el derecho constitucional de ser escuchados y participados en la vida pública somos miembros de un partido pero hoy día si me digo aquí está la fuerza nata del nacionalismo aquí están subiendo los representantes de las bases de los distritos aquí están las personas que voy a tener que decir uno por uno su nombre pero para honrar a todos todos son las personas que hemos trabajado para cambiar la historia de nuestro partido de Mica y hoy día lo hemos demostrado compatriotas yo quiero dejar bien clave y literal yo solamente soy un instrumento de ustedes cuando se requiera se requiere voy a estar acá si hay que irme a Chinchampato a Laca al recono más alejado del departamento ahí estaré pero nunca solo nunca solo compatriotas tienen que hacer con todos ustedes con los que ustedes no tienen es necesario expresar lo que uno siente por mis impresiones les agradezco muy infinitamente de todo corazón en lo más profundo de mi alma a ustedes este es un aparato político que han generado ustedes ustedes están generando este aparato político que tiene que crecer no solamente en mi persona en los que venga después la fortaleza de nuestro grupo como dijo el compatriotas la fortaleza la lealtad a este grupo la lealtad a los compatriotas que hemos sufrido tantos explotos en los que no lo pasamos pero eso nos vamos a dejar atrás en los que no lo pasamos vamos a construir nuestro partido sin rencores sin golos abrirle la puerta a todos vamos a ver compatriotas esperar a todos ellos porque vamos a convocar a nuestras reuniones como siempre lo hemos hecho como siempre se han venido realizando aquí nunca se debe cerrar la puerta de nadie a pesar de que piensen diferente de nosotros gloria compatriotas quiero cerrar mi continuación y pidiendo que ustedes también se expresen ustedes también digan lo que sienten es importante compatriotas que todos expresemos en este momento el negocio del sentimiento de la victoria porque nosotros ¡Viva el campeonato de la victoria ¡Viva! ¡Viva el campeonato! ¡Viva! ¡Viva Ita! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien comandotas acabo de escuchar las palabras de nuestro candidato de nuestro ganador de candidato de la mesa aquí ya nuestro delegado regional compatriotas el día de hoy han estado presentes visitantes de la ciudad de Pisco Chincha Nazca y Cuervo hoy día las visitantes de Chincha presentes el señor Oscarza el señor Terebú el compatriotas Aquiles el compatriotas Benito Borges y la verdad el compatriotas que casi le pega al gobernador y a los dos ustedes Chincha y Pisco fuerte base muy fuerte y ganadora hemos salido hoy y se lo debemos a todos ustedes a toda la distancia que esto tiene que servir de unión una unidad a la cual nosotros todos nosotros tenemos el derecho y la obligación de formar la unidad a nivel partidario yo les voy a dejar de usar la palabra a un miembro de la provincia de Chincha para que ustedes escuchen el sentir de la provincia de Chincha golpeada por el señor Carlos Salíban la palabra compatriotas compatriotas hoy día la provincia de Chincha ha demostrado unidad dentro de lo que significa una elección democrática y cuando un Chinchano ve que hay un candidato democrático autoritario y benefactor de intereses creados y económicamente subrepticios subvencionados por gobernadores distritales hoy se ha demostrado que cuando las bases se orientan subordinadamente ante una propuesta de que no como hija estos son los resultados compatriotas yo respeto al compatriota Carlos Abregú al compatriota Moscaiza Benito Astalla al compatriota Gallo y muchos de los jueves están decentes como base como la compatriota Yanina compatriota Real y muchos que en el camino han llegado a las votaciones se le hacen retirar compatriotas compatriotas como base hemos demostrado ante la región Millán que cuando hay desprendimiento cuando hay desprendimiento compatriotas y queremos la unidad regional no nos interesa que lista sea o de que provincia sea siempre que sea representante dentro de la unidad o una alianza política interna del partido pero que salga de estas bases compatriotas